El ex portavoz de prensa de la reina, Dickie Arbiter, acusó a Meghan Markle y al príncipe Harry de buscar activamente publicidad desde que se alejaron de la familia real. Un ex asistente del palacio ha afirmado que Meghan Markle y el príncipe Harry han hecho poco, excepto buscar publicidad desde que renunciaron como miembros de la realeza. Dickie Arbiter, el ex portavoz muy respetado de la reina, ha atacado al duque y la duquesa de sus ex. Él dice que la pareja debe aguantar y callar luego de una serie de entrevistas de alto perfil después de decir que se irían del Reino Unido en 2020 para una vida más tranquila. Pero la mujer de 80 años, que sirvió a su majestad durante 12 años, afirma que los sus ex no han intentado apartarse del ojo público en absoluto. Atacó sus súplicas de privacidad mientras vivía en Inglaterra y dice que espera que ahora se queden callados. En declaraciones a Sun Online, Arbiter dijo, dejaron este país porque querían privacidad, querían alejarse de la publicidad. Y desde que dejaron este país, el Reino Unido, no han hecho más que buscar publicidad. Ahora dicen que Harry se tomará cinco meses de licencia por paternidad y con suerte se quedará callado durante esos cinco meses. Francamente, para decirlo simplemente, necesitan aguantar y callarse. La pareja estaba ansiosa por mostrarle a la nueva bebé Lilibet Diana Mountbatten Windsor a su bisabuela, se informó. Pero Harry y Meghan han negado la historia de la BBC después de que una fuente del palacio le dijera a la corporación que los sus ex nunca le preguntaron a la reina sobre el uso de su apodo de infancia. El portavoz Omid Scobie dijo en un comunicado que la especulación no tiene fundamento. Decía, el duque habló con su familia antes del anuncio, de hecho, su abuela fue el primer miembro de la familia al que llamó. Durante esa conversación, compartió su esperanza de nombrar a su hija Lilibet en su honor. Si ella no la hubiera apoyado, no habrían usado el nombre.